Buenas gente, bienvenidos a Haunted Investigation parte número 2. En el episodio pasado nosotros completamos lo que es el nivel 1 de INN que prácticamente era como una casa maldita verdad parecía por el nombre de INN y parecía como una de esas casas en donde la gente se hospeda saben entonces era como una casa maldita en donde pues se dieron como 30 mil jumps que literalmente valí verga osea en el episodio pasado si también no han visto el vídeo creo que es el penúltimo vídeo de mi canal lo pueden ver para entretener si verme valer 3000 hectáreas de verga. Bueno gente en este vídeo vamos a ir al nivel número 2 que se llama el corredor el corredor no sé de qué trata la verdad no tengo ni una idea sólo sé que por lo que va el juego es puro jumpscare o sea no es un juego de aquellos como Outlast que te persigue gente cosas así no es más jumpscare más es ver espectros a la distancia etcétera no 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 es así como Outlast que la verdad el juego está precioso gráficamente el juego está increíble va nivel 2 el corredor démosle va he recibido un email esa mañana cerca de una casa en un área suburbana el email clama que un portal a las pesadillas existe a través de la donde lo pude leer pero en resumen estamos en una zona suburbana de esas zonas que no están ni en la ciudad pero tampoco están en el campo sabes en esas zonas como tranquilas se supone que en un portal diabólico no se bien la verdad no leí bien la historia hasta en la gran de resetear fíjense pero no puedo regresarme ya no puedo ahuevarme entonces gente ahí leen ustedes de qué trata bien la historia en el cuando ven el vídeo ponganle pausa y pueden verlo yo sólo sé que hay un portal tridimensional un portal fantasmal un portal paranormal en esa área suburbana yo no tengo que ir no tengo un carajo de idea así que vamos a rondar toda esta área con eso yo puedo interactuar con las cosas con shift a nuestro personaje no puede correr aquí no puedo pasar para nada bien vemos rascacielos al fondo podrá entrar aquí no no puede entrar tiene que haber una casa en específico lastimosamente no puedo grabar el vídeo de noche porque puede ser casi no tengo tiempo pues casi no tengo tiempo entonces estoy grabando a las dos de la tarde pero son dos de la tarde pero como estamos en invierno aquí en san salvador en el salvador está un clima super que mega nublado que da miedo eh da miedo vaya no sé pero tengo que ir la verdad yo estoy aquí caminando con un ren pelotudo aquí voy a voltear a ver atrás porque esta área no sé por qué me da mala espina o sea no sé si el envidia recorder alcanzó a recibir ese audio pero que se escucha como como una sincronía en mi audífono mi linterna está un poco guau guau no sé mi linterna estaba como palpitando no sé esas cosas del juego vaina de las sombras escuché como una especie de grito fue idea mía vaya no sé a dónde tengo que ir macho el ruido ambiente aquí es espectacular o sea mis felicitaciones a que haya creado este juego no puedo entrar no puedo acceder a ninguna alguien mi personaje no corre o sea mi personaje es lentísimo intento no quiero entrar aquí puede entrar algún garaje o sea no creo esto no es gta no es un juego de battle royale con que pueda abrir garaje vaya no sé a dónde tengo que ir verga ya empezamos yo creo que hay que entender la temática del juego o sea estamos en un garaje urbano donde hay portales fantasmales supongo yo que mientras más vayamos caminando más cosas pandormales vamos a ir viendo por eso por algo se llama el corredor del nivel 2 saben yo creo que tengo que hacer el interactor ya con puertas porque yo creo que acabo de recibir el semi infarto más grande en la historia de la humanidad pero me desamparon a la caja verga bueno que es eso al fondo un maniquí pero macho ese maniquí no macho les juro que si me llegan a perseguir monstruos por haber hablado al comienzo del video vengo me arranco las pelotas se las vendo por ebay las vendo por ebay o sea literalmente verga huevón que susto no sé si ustedes han visto mis videos de recién nivel pero los que son muñecas los que son muñecos como maniquíes cosas así me dan miedo me dan miedo que la gente real voy a hacerle un poquito más al volumen al juego si que mi mouse se mueve muy lento por el que por algún motivo la sensibilidad del mouse en el juego es muy alta miren aquí en el juego miren por dios son como como esculturas de yeso no les dejen le tengo un trago a mi agua que está haciendo nublado pero es como una mezcla de calor y frío saben porque está haciendo calor está nublado pero se cae viento o sea clima de la centroamérica señores y señores se van a plantear algún día venir a centroamérica prepárense para para que me dejo interactuar con esto no tengo una idea pero puedo abrir un freezer podría abrir estas no era demasiado bueno para ser cierto vaya lo ideal es que subimos las escaleras yo creo que no tenemos más que hacer que subir las escaleras hay esa ventana dios mío ay por dios que yo jugaba yo jugando un juego eso es lo que se me va a saltar encima verga este personaje el hombre más fuerte del mundo eh de world's longest man mancho una escultura de esas de yeso me empiezan cientos de nidras ah mira aquí hay una puerta cerrada podré yo empujarla no no puedo empujarla un carajo ay que es eso que es eso ah puta el mango de las gradas el mango de las gradas ay dios Roy estúpido me deja de deja de 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 paniquearse por pelotudez voy a bajar porque no se algo tuvo que haber cambiado con yo haber bajado esta mierda yo la voy a agarrar y la voy a tirar contra mi madre voy a ir ah ya puedo correr miren let's go mi personaje ya puede correr let's go en el episodio pasado de Link no podía correr un baño huevo no un baño no un baño no por favor un baño no no me meten un baño en un juego de terror por favor vaya estamos con una especie de cubiculo verga que paso verga pero que esta pasando por favor un poco de cordura vamonos vamonos por aqui vamonos de aqui vamonos, vamonos FFF F F F panique aclar con puertas Y hablé bugeado Bueno gente, espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like, compártelo con sus colegas Y nos vemos para el siguiente video Lo creo que ya es muy tarde, ¿no? Sí, ya es muy tarde, la verdad Tengo que hacer otras cosas A ver, en serio tengo que jugar En serio tengo que jugar No me hagan esto Por favor Por favor Me cago en la puta, macho Ni modo Pero algo se llama el corredor, ¿no? Según yo el corredor se refería a la puta calle En la que tenía que pasar, pero no veo que este es el corredor Tomo agua Y me voy a preparar para el infarto más grande En la historia de la humanidad Esto parece PT, macho Esto parece PT ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas, me está siguiendo un monstruo, huevón Para que también te muestre el video Corre, 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 para que carajo me hable Yo para que45олнito ¡Yo para que haré! ¿Yo para que hable? estaba tan bien cómodo con mis jumpscares no lo dejes salir bienvenido a las venas de la maldad bienvenido a las venas de la maldad no entiendo que significa esto vale vemos como una especie de palanca supongo yo que para abrir esta especie de puerta verga tengo que pasar rápido porque mira tiene espinas, tiene espinas, esta mirada se va a volver a levantar de un sol y voy a abrir tres mil hectares de pija ay para que yo hable al comienzo del video por favor no regresen mis jumpscares regresenme los jumpscares por favor ay dios mio que fue eso es que sea regresenme las persecuciones por favor 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 ay dios mio esta las orejas me quedo palpitado no me hagan esto por favor no me hagan esto por favor no me hagan esto por favor Dios mío, macho, por favor Me dijo, hey, vea, ¿no? Dios mío, no No, por favor Por favor, tengan la misericordia Por lo que más quieran Voy a correr, tío, que le den por culo, macho Yo corro, huevón ¿Para qué estoy caminando como un huevón, huevón? Es que me habla, ¿no? Me va a saltar algo aquí Me va a saltar algo aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Estoy en cano sin orejas, macho Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Venga, el que creó este juego se había fumado de la gorda, macho ¿En dónde estoy ahora? ¿Qué carajo se fumó el creador de este juego? Verga, ¿dónde estoy, huevón? Es una cuchilla, no puedo hacer nada Estoy como en un lugar paradisiaco No estoy como en una isla abandonada en medio de la nada En medio del océano pacífico, del atlántico No sé qué es la puta Estoy tirado al perro O sea, caí en Narnia ¿Qué carajo está pasando, macho? ¿Qué fumada es esta? La segunda venida de Jesucristo Verga, me voy al paraíso ya Ah, tío, se me fumó de la gorda, macho La segunda venida de Jesucristo No sé, caí en Narnia La segunda venida de Jesucristo No sé, caí en Narnia No sé, caí en Narnia ¿Qué carajo está pasando, macho? Ret存ada en la medida La segunda venida de Jesucristo La segunda nena de Jesucristo Lo que pasa es laouver ¿Qué crees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verga, pero ¿qué carajo fue eso? ¿Qué pasó? O sea, pongámoslo en la fracción. Investigando en internet, veo que esta es la parte 3 ya, o sea, esto es como se llama el escenario 3, así que yo creo que no tengo que seguir jugando. Pero bueno gente, espero que hayan disfrutado de la fumada más grande en la historia de la humanidad, en serio, espero que hayan disfrutado de la fumada más increíble en la historia de la humanidad, de los videojuegos, ha habido ya por haber en la historia de la humanidad, pasamos a que los maniquís me cayeran y me cayeran jumpscares, a que un planeta macho me caiera encima y explotara a todo el mundo, o sea, esto es el planeta de este disco. Compártelo con sus colegas, denle like, suscríbanse si quieren mamas fumadas como esa, porque yo ni siquiera sé lo que quiero, ni siquiera sé qué decir. Me encantó el juego, pero abancha, ¿qué pedo fue eso? ¿Qué carajo fue eso, huevón? Verga, la segunda viniera de Jesucristo, ¿o qué carajo? Bueno, ya, para que se acabe lógica. Gente, espero que les haya gustado, compártelo con sus colegas, suscríbanse, por favor, denle like y nos vemos para el siguiente video. Bye, bye. ¿Cómo se está haciendo el video? Te voy a bajar al 9.